Hey como están gente de Youtube aquí tu senpai en un nuevo video, esta vez les traigo como ser gerente en trabajo en una pizzería. Comenzamos Ubu. Lo único que ocupamos es una bola de nieve, la compra no es tan cara pinces pobres. Cuando la tengan vayan a la puerta de quitar gerente, cuando estén ahí llamen a la gerente, jefe de ñabea. Como buen perro el vendrán. Cuando esté en la posición correcta, metanle un putazo con la bola de nieve en toda la casa. Cuando ya no sea gerente, corran como atacó a la silla de gerente. Y así ya son gerente y pueden ir a hacerle bullying al otro lado xdxdxdxdxdx. E tu yandel caca feo tus papás son primos e e feo.